¡Ya regresamos a Mundo Fit y vamos a hacer lo que nos gusta! ¿Sí nos gusta? Dormir. Dormir, perfecto. ¡Ya es cierto! Vamos a hacer piernas, señora. Esto es muy fácil. Vamos a empezar aquí. Vamos a dar unos pasitos hacia adelante. Yo te voy a decir cuando. Y luego nos vamos hacia atrás, ¿ok? Hace todo el tiempo en esta posición. Y luego nos vamos hacia un lado. Y luego nos vamos hacia el otro. ¿No sabes qué bonita cara te está haciendo, Álvaro? Te está echando unos ojitos de espíritu. Y luego, después de las pulsaditas, nos vamos aquí. Todo aquí abajo. Todo aquí abajo. ¿Sabes qué, Gaby? Ya lo conquistaste desde ahorita. Me la voy a vengar. ¿Están listos? ¡Sonríe, sonríe! ¡No puedo sonríe! ¡No voy a sonreír cuando ya sé lo que va a doler! ¡Sonríe! ¡Eres una guerrera! ¡Vámonos! ¡Eres una guerrera! Ahora sí, DJ, súbele para que ellos se motiven. ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Abajo! Y nos vamos pasito, chiquito. Despacito. Yo te voy a decir cuándo te vayas para atrás. Dale, dale. No. Más abajo. Eso. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga! Ahora sí a los lados. Derecha dos. Uno. Dos. Hacia el otro. Uno. Dos. Te me quedas aquí pulsaditas hacia abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¿Qué se siente en el cuadricep? Ocho. Nueve. Diez. Once. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. ¡Brinquito! 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 Ahí abajo, abajo. No están arriba ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Vengan vos. Trece. Con una segunda. Estíralas. ¡Tacúdenlas! ¡Tacúdenlas! ¿Cómo vamos en casa? ¿Listos? Hacia abajo. Ya estiramos mucho abajo. Nos vamos aquí. Yo te voy a decir hasta dónde. Dale. Abajo. Abajo. Muy bien que se sienten en el cuadricep. Ahora atrás. Atrás. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Estamos manejando toda la pierna. Toda la pierna. Hacia un lado. Uno. Derechitas. Derechitas. Derecha. Derecha. Pausa. Esto. Ahora aquí. Aquí. Abajo. Venga. Abajo. Abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Brinquito. Ahí. Ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Vamos en casa. Cinco. Cuatro. Tres. Vamos. Abajo. Dos. Podemos hacer de tres a cuatro repeticiones. Si se puede, Álvaro. Sonríe. Sonríe, Álvaro. Estamos listos. Se puede las piernas. Abajo. Vamos. Eso. Hacia atrás. 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 Despacio. Disfrútalo. Siéntelo. Y nos vamos a un lado. Uno. Dos. Hacia el otro. Uno. Dos. Aquí abajito. No te me pares. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Se puede. Siete. Dieciocho. Nueve. Veinte. Brinquito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. 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 Tres.